¡Listo! ¡Qué opinión increíble! Vamos a jugar Vamos a continuar, no nos quedamos ayer Lamento que yo no se escuchara nada Es que yo no me di cuenta, es que había dejado el... El... El micrófono... Lo teníamos mute O bueno, no pasa nada Vamos a continuar Vamos a funcionar... Donde nos quedamos ayer que... Teníamos que comenzar a entrenar a Wuhan Vale Vamos allá Vale A ver qué estás haciendo ahora Venga Está muy chulo el juego, la verdad Venga, ¿qué hacemos ahora? Vamos a... ¿Qué? 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 ¿Qué cosas hacemos? ¿Dar vueltas nada más? ¿Qué? 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 Ah, el renacuajo... Todavía no está muerto, ¿verdad? El Super Ataque Cañón de Az Especial de Piccolo ya está disponible, que es el Makanko Zapu. A medida que avances en la historia principal, llegarás a nuevos super ataques, tanto si los adquieres en la historia como si los desbloqueas. En una zona de entrenamiento, tendrás que asignarlos a tu paleta de super ataques para usarlos. Si no, 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 si no. Orbes de tiempo. Las orbes de tiempo son orbes Z especiales que al recogerlos hacen que aparezcan cerca numerosos orbes Z, que desaparecerán poco después. También aparecerán algunos orbes raros, así que usa acciones como giro o cocción metazuelas para recogerlos lo más rápido que puedas. Uff, vamos a ver si puedo. ¿Dónde están los demás? Ya desaparecieron, joder. Ya desaparecieron. No, se van a pasar por tanto. No, con menos. No va a pasar por tanto, no. Es la idea de que la kauzana se pueda asignar con el alma. No haremos hasta el trato. No, no estaba por tanto. Fue lo que estaba ya por tanto. No, no había por tanto. Venga, vamos por aquí. Menudo fastidio. No, 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 no. No, 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 no. 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 Joder, ¿por qué no esquiva? No, no, no. Ahí estás. No, no, no. 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 Eso ahí arriba, ¿qué es? Qué diablo son esas cosas. Ahora el mismo chico estará muy ocupado. Tendré que encargarme yo de esto. Tendré que encargarme yo de esto. Todos los enemigos de la zona. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dónde está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se lo tengo! ¡No, todavía no! ¡Ahora! ¡Probóscar el tema de otra decisión! Mani, entonces... Otra vez no, tío. No, no, no... ¿Qué? Hmm, es como un gran reloj. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¡Vamos a encontrar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 忍é Doce. Todo eso. No, no. 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 ¿Dónde está? Ah, está aquí. Espera, espera. ¿Dónde está? Ah. Vale. Jajaja. Una casita. Una casita. Una casita. Una casita. Una casita. No, no, no. Pero, no. No, no. No, no. Su poder latente es nuestra única base. Ah, está bien. Por esta vez voy a darle algo. Ah, está bien. Por esta vez voy a darle algo. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Me parece que no tengo ningún caso. No. a ver, debe haber más por aquí, eh, no, se me está pasando alguna de aquí aquí mira me busco en este lugar aquí mira, aquí debe haber ya está, no le daré más, vamos a volver donde Gohan vamos a volver donde Gohan vale, pues vamos a volver donde Gohan vale Uh, a ver, que nos toca ahora. ¡ WARTA INABLE! ¡ONACA SUITO! ¡Oh! ¡Ringo! ¡Ringo está con faltas! ¡Nucky! ¿No? ¿Qué? Mucha luz para hacer de noche. ¿Ah? ¿Utsuki-san? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mandar! ¡Vamos a la primera vez! ¡Muy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a transformar esta mucosa, no esta cosa! No sé, ¿cómo podrán ir con él ahora? ¡Oh, dear! ¡Wow! ¡Gracias! Vamos a volver Parece que ya le dimos Se carga la luna Se la carga Se carga Se carga Se carga la luna No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Piccolo contrazone. Vamos a ver que continúa ahora. Piccolo deja a Son Gohan y transcurren unos meses. No, no, no. 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 pero estoy aquí pero no he perdido buscándote por todas las partes me empezaba a preocuparme ya estaba a punto de rentir y volver a casa menos mal que me has encontrado supongo que estoy acostando a encontrar comida si mira esta carne es mía así que no puedo darla sin más mejor te enseñaré a cazar ah a eso te referías con lo de ayudar bueno si a un segundo porfis ay trunca como una cosita bueno si mira chaval si te llevo a casa y como me matara así que si te enseñó a ser un gran cazador mientras esperas usar L1 para registrar tu entorno en busca de Ki y detectar donde puedes encontrar materiales u otros objetos la ubicación de los objetos brillará cuando la detectes si te cuesta encontrar algo para avanzar en la historia busca de Ki en la zona eso es lo que hay que hacer muy bien vamos a probarlo para que te llegue y pronto seras un profesional casa 3 cervos mire encontrarás cervos cerca de los árboles frutales vamos vamos venga tenemos que avanzarnos sobre los siervos por detrás y 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 joder están ahí y no se mueven no se mueven no se mueven joder no se mueven para nada no se mueven están esperando ahí están mirando se me están mirando se han ido joder 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 no 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 puedo coger eso una vez vale pero como los cojo tío como los si no me puedo acercar mucho Vale, ya tengo dos. A ver, ahora me queda uno. Listo, ya los tengo todos. Vale, vamos donde yo he ido, venga. Vale. Vale, ya está. A hablar, a ver. Sí, así servirá. Puedes apoyándotela solo. Sí, supongo. Espera, ¿ya te vas? Sí, la verdad es que ahora estoy entrando con Kami. Con Kamisama. Sí, si no lo pronto es Sensei Never 2 se pondrá hecho una furia. Así que me voy. Sí. Ah, vale. No te diviertas, Meketrefe. El tipo es increíble. Sí. 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 Ay, joder. Ya todo hace comida, nada más. No, está bien ahí, déjalo. Ya está. Han pasado varios meses desde que Song Gohan se encontró con Jairo Bai. Piccolo se entrena solo, no te algo extraño. ¿Pero qué? No sé, los Saiyans ya están aquí, pero notan un poder increíble. Quiero echar un vistazo. A ver. Prensa Piccolo. Sokoku no puede haber vuelto ya, no hay indicios de que se hayan usado la Dragon. La carne y lobo de los cerebrales de estas zonas es estupenda. Vale, pues vamos a comer antes de... La manera de Piccolo solo come agua, no solo bebe agua, ¿no? Nada más. No, 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 no. Así, claro. No, 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 no. Vale monta. Así que sé avecando con la terminación y no segundo notaria. ¡Gracias! Eso no, Piccolo no ayuda a la gente así nada más, cuando esté con Goku, pues puede ser, con otro. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ir. Una vez por ahí va. Oh, 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 oh. No, 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 no. Vale, ¿dónde está? Aquí está. Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale. Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? ¿Piccolo? ¿Piccolo? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, que acabo de nacer. 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 Que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. A ver, ya me mató una vez el clan del demonio. Me dais bastante miedo. Que patético. Tendré que gritarte ese miedo a golpes. Joder, que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. Joder, que acabo de nacer. V DESSAS. Talistin. Joder. institutional. Joder. ожу. ¡Venga! 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 ¡Que y no tiene una ganja! ¡Jos mío! ¡Que pueden entrar en un aprendizaje! ¡Venga! 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 ¿Qué es lo que pasa? ... Uff... No está mal, te has defendido bien... Oh... Gracias, supongo que sí. Parece que estás entrando bien. No sé, creo que lo tengo controlado. Si no quieres jugar a morir, debes entrando más. Eso es lo que quizás seas algo más que un estorbo para mí. ¡No vas a enterar! ¡Soy a lo largo de la maestra Roshi como son Goku! ¡Eso significa que seré cada vez más fuerte, ya lo verás! Bueno chicos, ya llevamos una hora y un poquito más. Vamos a ir terminando. Ahí dice, iré a comprobar cómo está ese mocoso. Espero que sea más fuerte que la última vez que lo vi. ¡Curbo! Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a guardar, que creo que ya está guardado. Y ya lo dejamos aquí, ¿vale? Sí, es que no me deja guardarlo porque se guarda automáticamente. Sí, así ha guardado hace un minuto. Vale, pues nada. Lo dejamos aquí, ¿vale? Continuamos mañana. ¿Vale? A ver qué tal se los da. Mañana una horita más de Dragon Ball Z, tal que caro. ¿Vale? ¡Chao! Hasta mañana. Bye, gente.